Ahí está Rodrigo Depol, coloca para llevar en Lochenzo, se viene a Argentina, la tiene el 20. Lochenzo para Depol y otra vez con el del Besti, Lochenzo filtrado, qué linda pelota, va Lautaro, traba con Mina, ahí está, Lautaro lo tiene, goooooool, goooooool, argentino, en seis minutos y medio de la primera parte, gran jugada de la selección de Scaloni, tocaron en el medio Depol y Lochenzo, Lochenzo y Depol, pero otra filtrada de este último, para que Messi la aguante, se banque a Mina, coloque atrás y aparezca Lautaro Martínez, el del Inter, que en punto penal define cruzado, lejos del alcance de los Pina y Argentina, que ya era más, abre la cuenta temprano en el partido, Argentina uno, Colombia cero, Lautaro Martínez, el autor del gol. Enorme asistencia de Depol para Messi, muchísima libertad para el 10 argentino, lo dejó girar Jerry Mina, se la dio servida al 22, apareció Lautaro Martínez, con un toque certero al vertical derecho de Ospina, gana Argentina, uno a cero en el comienzo ante Colombia. Gol, lazo de Cololó. Aguantame, contame, lo hicieron larguísimo, va Díaz dentro del área, Díaz, gol, 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 de Colombia, Luis Fernando Díaz, y quién iba a ser, si era el mejor de Colombia, y creo que es el mejor de Colombia, es la Copa, pase largo, después de una falta en campo propio, madrugó un pueblo, Cardona, que bien el 10, largo el pase para Díaz, ganó la cuerda contra Montiel, le salió Martínez a la chica y definió notable, de puntín, contra el segundo palo, pelota a la cara interna de la red, y Colombia empata el partido, Argentina uno, Colombia uno, y con este resultado hay penales para saber el finalista. Como si estuviese jugando en el campito, la selección colombiana, un garrón de aquello de Cardona le comió la espalda, el número 14 del conjunto colombiano, hablo de Luis Fernando Díaz, salió a ajustar el zaguero también rápido, Emiliano Martínez, pero no lo pudo controlar, la sostuvo con la zurda, y casi cayéndose con el puntín de la de palo, con la pierna derecha, contra el vertical izquierdo, lo igualó Colombia, ahora como en el arranque, pero con goles están uno a uno, golazo de Cololo. Llegó el pita al final de los 90 reglamentarios, Valenzuela, pitó Jesus Christ, empatados uno a uno, Argentina y Colombia, y todo al punto del penal. Arrancó ganando el Autaro Martínez para Argentina, lo empató Luis Fernando Díaz para Colombia, acá está el título de Ciencio Bruni, comentarista, tenemos penales. Comenta Andrés Ciencio Bruni. Y es justo con el trámite, yo creo que Colombia hizo méritos en el segundo tiempo, con las modificaciones que hizo Reinaldo Rueda para salir a jugar el complemento, le dio otro carácter, otra personalidad, pero Argentina tiene jugadores importantes, jugadores que no le pesa la pelota en el final, y la agarró Messi, la agarró Di María, en los últimos 10, 12 minutos, y ahí tuvo unas cuantas situaciones el equipo de Scaloni para poner el segundo e irse directamente a la final del próximo sábado. No le dio el palo, Ospina en alguna situación, también algunos errores a la hora de definir por parte del conjunto argentino, uno a uno, y se define desde los 11 pasos. Bueno, vamos a hacer un jueguito. A ver, usted si tiene que decir 5 argentinos que van a patear sí o sí. Yo te digo, vamos a arrancar, en los que compartimos seguro, Lionel Messi va a patear, Lautaro Martínez va a patear. Sí. Yo creo que Otamendi patea. Otamendi yo creo que también patea. Bien. Y yo tengo que decir, por lo bajo lo dijo la locutora, que Ángel Di María va a patear. No estamos seguros ahí, no estamos los dos. No sé si patea. No sé si patea. Leandro Paredes patea. Leandro Paredes patea, estoy de acuerdo con usted. Y yo te digo que el quinto lo va a patear Di María, no sé si el quinto exactamente, pero uno va a patear Di María entre los primeros cinco. Puede ser, puede ser, puede ser. Estoy repasando. Ah, no, ¿sabés quién patea seguro? Montiel. Que patea a Penales en River. Montiel es el quinto. Montiel patea a Penales seguro porque lo patea en River. Ahí tiene los cinco. Después en Colombia. Bueno, los mismos del otro día. Sí, Mina Sánchez. Mina Sánchez, seguro. Bueno, pateó Zapata que no está, pero va a patear Borja, que estuvo y pateó. Borja. Cuadrado para mí patea. Cuadrado. Y me faltaría uno que yo se lo voy a dar al Gordo Cardona. Cardona. Yo creo que el Gordo patea. Y puede ser. ¿Fabra no? No lo veo. Bueno, en los primeros no lo veo. En los primeros cinco no lo veo. Bueno, voy con usted. Veremos. Lo acompaño, Cardona. Veremos, Gianni. ¿Qué pasa si enfocamos los diez? Sí, un premio, ¿no? Sí. Tenemos que hablar con las autoridades de la radio. Está grabado esto, ¿no? ¿Queda grabado, Daniel? Sí. ¡Daniel! Te he invitado, Daniel, aparte. ¿Nos podés compartir un pedacito de milanga con rusa? Sí, que va a demorar un poco la milanga todavía. No, no. Me dijo que no. No quiere compartir. Ahora no tenés que esperar el domingo para comer pasta casera. Probalos, tallarines, cololó, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololó cocina contigo. Bueno, los jugadores toman los últimos, bueno, las últimas indicaciones, se dan ánimos. Y ahora las figuras pasan a ser Ospina y el Dibu Martínez, los arqueros de Argentina y de Colombia. Veremos quién arranca, se dará el sorteo de capitanes para ver quién comienza pateando, si lo hará Argentina o lo hará Colombia. Al mal tiempo, aprendes, Aria. Aria tiene pilotos, capita, paraguas, botas y equipos de lluvia. Aria, en todo el país, desde hace más de 40 años. Aria, un signo de calidad, Aria.com. Bueno, ya se hizo el sorteo de capitanes, no soy experto leyéndola. Ah, no, todavía no se dice, mirá, ahora sí. A ver, Ospina elige. Mirame la cámara, Ospina. No, no me miro. Se saludan el golero colombiano con el Mesías que tienen los argentinos. Hablo de Lionel Messi. Ahí le está explicando el tema de los goleros, que es muy complicado, ¿no? Porque la verdad, atajar un penal y que no te salte el VAR es muy difícil porque tiene que tener un pie arriba, sobre la línea. Hay que ver quién patea. El primero es Juan Guillermo Cuadrado, número 11 en la Selección Colombia. Arranca Colombia, entonces le va a pegar Cuadrado. ¿Necesitas alquilar un auto? No lo dudes más. Se llama GIF de Rentacar. Empresa familiar con 20 años de experiencia que garantizan confianza y seguridad. GIF de Rentacar, Cuarémigalicia, teléfono 2930 y 303. En la línea de sentencia, Emiliano Martínez, el número 23, arquero de Argentina. Al punto penal, Juan Guillermo Cuadrado, el 11, el lateral de la Juventus. Que acá empezó jugando como volante y terminó como lateral. Uno de los referentes que tiene esta selección colombiana. Conversa Valenzuela con Martínez y va a venir el primer tiro penal. Disfruta toda la Copa América con TCC. Todos los partidos en HD para ver en TCC vivo desde donde estés. Activá tu plan maestro con cuatro meses al 50% y sumále un plan de internet para conquistar América sin moverte de tu casa. Ahí viene Cuadrado con el primero. Llega Cuadrado. ¡Gol! ¡Gol de Colombia que está 1 a 0! Bien pateado el penal por intermedio de Cuadrado. Pie derecho al mismo palo, ¿no? Al palo derecho de Emiliano Martínez que se estiró y no llegó. Entró justita. Gana Colombia 1 a 0. Ahora somos socios en el Círculo. Los socios Fonasa no pagan órdenes. Afiliate al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. Y viene el primero para Argentina. ¿Y quién es va a ser? Va a llegar Messi. En el primero para la selección al Biceleste. Aguanta Ospina. Entre capitán es la cosa. Le va a pegar Lionel Messi. El número 10 va a atacar David Ospina. Está 1 a 0 Colombia. Primer penal para Argentina. Conversa Valenzuela con el arquero Cafetero. Autoriza. Llega Messi. Ahí está Lionel. ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! Inatajable. Lo fusiló arriba el 10 argentino. Igual a las acciones el elenco al Biceleste. ML Center. Líder en seguridad y confort para tu auto. Casa o comercio con 25 años de experiencia. Láminas de seguridad. Alarmas, audio, bloqueo y mucho más. ML Center. ML.com.uy. ¡Qué golazo de Messi! La puso contra el ángulo. El número 10. Como siempre los zurdos la cruzan. Ahí está. Y se viene, mirá, hasta el mismo orden. Bueno, no, en realidad el primero del otro día había sido su pata que no está. Hoy fue cuadrado y ahora viene Davinson Sánchez para Colombia. Que el otro día lo fusiló a Muslera. Sí. Viene el número 23, que ya anduvo bárbaro. Le va a pegar Davinson Sánchez. Está en 1 a 1. Segundo penal para Colombia. Espera Martínez, que está como loco. Le va a pegar Sánchez. Llega Davinson Sánchez. ¡Martínez! Martínez, ataja el Dibu Martínez. El arquero se queda con el segundo penal colombiano. Bueno, no fue convencido Davinson Sánchez. El otro día lo había fusilado a Fernando Muslera. Acá abrió el pie derecho al ángulo inferior izquierdo del argentino que se estiró. La contuvo la pelota. Y ahora está linda la definición. Erró el segundo penal el conjunto colombiano. Tus vacaciones. Vení a disfrutarlas en familia en Solanas. Puntadeleste. Actividades para chicos de todas las edades a reserva. Hoy en solanasvacation.com.ui. Y ahora para confirmar la ventaja. Le va a pegar Rodrigo Depol. Segundo penal para Argentina. Ya macaneamos con los nuestros. Le va a pegar Depol. Ahí llega Depol. Ospina Depol. Depol. ¡Horró! Depol. ¡Horró! Depol le pegó altísimo. Hacenos caso, amigas. Acencio Bruni, Escalón. Y no pusimos a Depol. Porque Depol lo erró. Y Argentina no pudo confirmar lo que hizo Martínez tapando. Porque Depol lo erró. Seguimos uno a uno con dos penales pateados. Le pegó muy mal el número 7 de Argentina. La agarró de abajo. La pelota se fue sobre el horizontal. Le devolvió gentilezas a Davinson Sánchez. Plan A, B, C, Veredas. Inscribite vía web o por el teléfono 1950-5555. Incluí tu Vereda y transforma tu barrio. Intendencia de Montevideo. Y ahora viene Jerry Mina. Bailá, eh. Si lo metés, bailá, eh. Que te hiciste en langa con nosotros. Bailá, eh. Y metete el dedo en la boca y hace el chupetito ese, eh. Dale. Así te quiero. Le va a pegar Jerry Mina. Habla con Martínez. Se conversan los dos. Bailá, eh. Le va a pegar Jerry Mina. Bailá, si lo metés, eh. Ahí va. Autoriza. Llega Jerry. Mina. Carrera corta. Jerry Mina. Tomá. Tomá. Bien. Ahí está. Atajado. Por baboso. Acá tenés. Le pegaste horrible. Y lo atajó Martínez. Y anda a bailar, ¿sabés a dónde? Y anda a hacer el chupete con otra cosa, Jerry Mina. Lo erró Colombia. Ahí fue el colombiano que el otro día bailaba tras el gol sobre Fernando Muslera. Ahora va a ir a bailar, pero a Inglaterra. Cuando vaya a las concentraciones del Everton le pegó. Muy anunciado sobre el vertical izquierdo a media altura. Le faltó un poco de potencia. Bien Martínez que le agarró los dos penales a los agueros colombianos. Macromercado es negocio. ¿Cuánto más compras? Menos pagas. Siete sucursales en todo el país. Macromercado. Algún día te vas a avivar. Pero ahora tienen que confirmar a Argentina. Viene de errar dos penales Colombia. Erró de Pol, pero va Paredes. Por ponerse dos a uno, tercer penal. Se habla de penal bisagra. Ahí llega Paredes. 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 Gol. Gol de Argentina. Paredes para que Argentina esté dos a uno arriba. Con mucha confianza fue el número cinco. Leandro Paredes. Golero a un lado. Pelota al otro. Pasa a ganar Argentina. Por Correas para tu vehículo. Camión o industria. Pasa por la Rique. Correas Continental. Para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correas Continental en la Rique. Donde todo rueda mejor. Bueno, va Colombia por el cuarto penal. Metió el primero y erró el segundo y erró el tercero. Miguel Borja pide la pelota. Martínez les conversa a todos. Me encanta. ¿Viste que no lo teníamos mucho? Me encanta al final. Porque les habla. Les habla. Les come la oreja a todos los colombianos. Le va a pegar Borja a esta pelota. Ya toma contacto con el balón. La agarra. La mira. Y la coloca sobre el punto penal. Pateó tres penales Colombia. Metió solo uno. Pateó tres penales Argentina. Metió dos. Va por el cuarto Colombia. Hay que meterlo Borja si quiere que Colombia siga en esta Copa América. Martínez viene a detajar los últimos dos penales. Borja contra Martínez. El de Junior contra el de la Tombila. Ahí llega Borja. Autorizan. Borja, 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 Borja. Gol. Borja, gol. De Colombia. Impresionante. Lo fusiló al medio del arco al arquero argentino que algo le dice al 19 colombiano el mejor penal pateado después de Messi. Fue este del número 19. Paga con mi dinero Mastercard y participa por uno de los 19 kits para ver esta Colmebol Copa América 2021 con todo mi dinero. Usala. ¿Para qué bailas? Estás perdiendo. ¿Qué bailas? ¿Qué haces así? Bueno, pero me gusta mucho cómo los hace entrar Emiliano Martínez. Porque además algo les dice, como susurrando a Davidson Sánchez, lo volvió loco. Lo mismo hizo con Jerry Mina. Y bueno, se ve que es algo que tiene el golero argentino, va Lautaro. Bueno, viene Lautaro Martínez, viene el toro. Por seguir marcando la diferencia, estamos 2 a 2, pero pateó 4 penales Colombia. Y pateó 3 Argentina. Lautaro Martínez contra Espina. Autoriza Valenzuela. Lautaro. Al ángulo. Gol. Gol. De Argentina, Lautaro Martínez. Con mucha potencia eligió el mismo Palo Espina. Iba fuerte, arriba, inatajable. Pasó nuevamente la selección argentina. Bridgestone y Itaú juntos te cuidan. Durante todo julio comprando neumáticos de Bridgestone para tu auto, camioneta. Tienes un 25% de descuento con tarjetas de crédito Itaú. Bridgestone, la marca de neumáticos, el número 1 del mundo. Bueno, quinto penal para Colombia, señoras y señores. Si ataja Martínez o lo erre el futbolista colombiano que es Cardona. Y le invocamos a los cinco colombianos, ¿eh? Si lo erra Cardona o lo ataja Martínez, Argentina es finalista de la Copa América. Llega Cardona. Cardona contra Martínez. Argentina, Argentina, Argentina. Martínez y Argentina es campeón. Argentina no es campeón. Argentina es finalista. Mirá mi inconsciente. Argentina es finalista de la Copa América, señoras y señores. Martínez, la gran figura en los tiros penales, atajó tres. Y Argentina se clasifica y la final que todo el mundo pensaba y la que creo que gran parte del mundo quería. Brasil, Argentina será la final de esta Copa América. Impresionante lo de Emiliano Martínez. Ya mañana, mejor dicho, en cuestión de segundos, porque ya estamos en este día miércoles en Argentina. Nadie va a hablar de Messi. Nadie va a hablar de Di María. Todos van a hablar de este golero. El número 23 de Emiliano Martínez que primero le contuvo a Davinson Sánchez, después a Jerry Minas. Y ahora el número 10 al hombre de Boca. A Edwin Cardona. Impresionante. Abajo y los tres es Moris contra el mismo palo. Notable lo de Martínez y Argentina. Finalista contra Brasil. Qué, qué cosa, eh. Qué cosa. Y bueno, ahí sí. Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Qué lindo. El próximo sábado, el viernes, van a volver a jugar porque ya fueron rivales Colombia y Perú por el tercer y cuarto puesto del partido que te lo regalo.